criticado esta concepción jurídica legal que tienen algunos en la corte para decir que no se les puede aplicar de manera retroactiva el artículo 127, que es el que fija precisamente el tope de los salarios, porque se afecta su derecho al salario. O sea, ellos dicen, esa reforma entró en vigor después de que nosotros fuimos nombrados como ministros. Y no es el caso de todos los ministros. Cabe mencionar que, por lo menos claramente, la ministra Esquivel-Mosa ha dicho que ella sí se ha reducido el sueldo. No es el caso de todos los demás. Y es una concepción, te digo, muy errónea de algunas ministras y ministros, de decir que ese salario del que gana aproximadamente el presidente de la república, que está como en 138 mil pesos al mes, según él mismo lo ha mencionado, es contrario a la dignidad humana. Así de absurdo es la concepción. Es decir, dicen, si me reduces el sueldo de 500 mil pesos a 135 mil, mi dignidad se ve reducida. Yo, yo, perdón que te interrumpa, doctor, pero yo no sabía que ese era el argumento. De verdad, no sabía siquiera que había algún tipo de respuesta. Y sabes que, en efecto, me parece que en, en el, en la, en la ley federal trabajo se especifica que en una, en un puesto no se puede demeritar, no se puede, no se puede regresar a un, a un trabajador, ¿no? Pero estamos hablando aquí de la función pública, estamos hablando del poder judicial, estamos hablando de la constitución. ¿En qué momento van a estar humillándoles estos personajes que tienen de todo por simple y sencillamente bajarles el salario? Sí, y es que es, es absurdo el planteamiento porque se dice atenta contra el salario digno. Es decir, en su concepción dicen, bueno, salario digno es todo aquel salario que, que esté fijado y que no se pueda reducir, aunque ese salario sea estratosférico, ¿no? Como el de alrededor de medio millón de pesos. Esto es, te digo, una, una concepción muy errónea porque no se le puede, o sea, después de, yo pienso que después de un margen, yo creo que entre dignamente una persona cubre sus necesidades, yo creo que una persona que gana, pues, más de cincuenta mil pesos al mes, yo creo que ya le alcanza para cubrir sus necesidades, ¿no? O sea, ya más de cincuenta mil pesos, yo creo que no se puede decir que, ay, es muy indigno que te paguen más de cincuenta mil, o sea, y es muy ofensivo para personas, obreros, obreras, personas que trabajan en el hogar, personas que, que no tienen un empleo, escuchar eso, o sea, tú imagínate un obrero que en una fábrica está ganando tres mil quinientos pesos al mes, o incluso a la, a la, a la quincena o a la catorcena, escuchar esas posiciones, que hay gente que gana cincuenta veces más que tú, y que aún así digan que, que bajo el principio de no regresividad no se le pueden reducir sus sueldos, pues, claro, omiten, como tú dices, eh, el enfoque de, que el servicio público en el máximo nivel tiene un tope, y lo dice la Constitución, o sea, y además, esa norma no la inventó el presidente de la República, ¿eh? No la inventó López Obrador, no, no es un invento de Morena, esa, esa regla viene desde el año, eh, dos mil nueve. Entonces, eh, le han dado la vuelta con un, con muchos argumentos y vericuetos jurídicos, y por otro lado, en contraste, la Suprema Corte, por ejemplo, ha validado que a un trabajador no se le pague de salarios caídos cuando, por una cuestión, demanda a su empresa, a su patrón, ha validado la Suprema Corte que no se le paguen más de un año de salarios caídos, porque antes, pues, eh, había juicios que se iban tres o cuatro años, y, pues, los trabajadores justamente demandaban, y el retroactivo era por tres años, por cuatro años. Ah, pues, la Corte dijo que en aquel momento, y fue la ministra normal, Lucía Piña, que el salario no forma parte del derecho al trabajo. Así como lo escuchas, que el salario no forma parte del derecho al trabajo. ¿Fue la ministra Piña? Sí, 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 sí. No, y es que, a ver, es que, perdón, eh, pareciera, doctor, de verdad, que estamos en contra de la ministra Piña, por como lo han planteado los medios de comunicación corporativos, de que hay una verdadera campaña en contra de ella, pero yo también lo recuerdo, han habido varias determinaciones de esta ministra que han sido verdaderamente cuestionables. Termina siendo la ministra presidenta de la Suprema Corte, y se desencadena la injusticia de las injusticias, ¿no? O sea, sigue, 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 vamos con su línea, y hay, pues, una serie de cuestionamientos a su, no solo a su desempeño, sino a sus determinaciones, y por qué tiene esas determinaciones, doctor. Pues mira, porque el enfoque, cuando se trata de los derechos de los trabajadores, la Corte históricamente ha sido muy, sí, voy a decirlo como presidente, muy conservadora, o sea, ha validado las restricciones a los derechos de los trabajadores. Recordemos en el 2008 cómo validaron que se le dio un plumazo, se borró el sistema de pensiones de los trabajadores federales, generales, es decir, de los trabajadores al servicio de la federación. Incluso hubo gente del Poder Judicial que se amparó y perdió sus amparos. Y eso, esa reforma fue una reforma de Calderón que la Corte le validó. Es decir, actualmente personas que entran a trabajar al Servicio Público Federal después del 2008, ya no pueden pensionarse. Ya les van a dar nada más un ahorro que juntaron, lo de su Afore y ya, vámonos. Eso es incluso para los trabajadores del sector privado que cotizan en el IMSS. Y eso me pareció muy regresivo, contrario a todos los principios del derecho social mexicano, del derecho constitucional, del nuevo derecho supuestamente constitucional mexicano, que justamente trataba de reivindicar las demandas de los trabajadores. Y en el 2008 la Suprema Corte votó a favor de que esa reforma era legal, era constitucional y que no restringía el acceso a la seguridad social. Cuando claramente y en los hechos, de un plumazo borraba una de las partes más importantes de un sistema de seguridad social, que es la pensión para quienes terminan una relación de trabajo y se jubilan, para quienes ya quieren descansar. Por eso, ahora, por el contrario, ha equilibrado mucho la pensión universal que está en la Constitución, que es un planteamiento de la 4T, que la 4T hizo valer y que ahora mucha gente la está disfrutando, hasta mucha gente de derechas, mucha gente que incluso votó por el PAN, pero bien que va y cobra sus... y que además el PAN mayoritariamente votó en contra de dar la pensión a las personas adultas mayores de 68 y más y 65 y más, y que aún así están cobrando. Es decir, en ese aspecto, sí la 4T ha sido un contrapeso a esas decisiones históricas de la Corte que han liquidado, digamos, parte de los derechos laborales y sociales de la gente trabajadora en México. Entonces, no es un cuestionamiento a la persona, es un cuestionamiento a las decisiones jurídicas, a la concepción restrictiva que en varios casos ha tenido la ministra Norma Lucía Piñerdández. Ella como persona, pues, mis respetos, pero en realidad podemos encontrar precedentes que, pues, se ve claramente una visión muy limitada de los derechos cuando son derechos de las mayorías. Y, por el contrario, cuando se trata de sus derechos, de sus prerrogativas, de sus salarios, de lo que reciben como estipendio en el Servicio Público Federal, ahí sí, pues, todo lo que sea para acá, ¿no?, como el azadón, como dicen en mi pueblo. Y yo creo que eso no, en un Estado democrático de derecho, pues, sí se ve muy mal, se ve un contraste sumamente radical en cuanto a cuando se trata de derechos de la mayoría, enfoques restrictivos, y cuando se trata de algunas minorías, pues, sí, ahí sí vamos a darles todo. Entonces, creo que eso es lo que muchos juristas criticamos, no a la persona, no a lo que ella es, sino a sus resultados como jurista. Como pep.